Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Ani y pues en este lunes de charla les voy a hacer como un unboxing tipo haul, tipo les voy a mostrar esta marca de maquillaje que se llama Ananda o Ant Cosmetics, que ellos tuvieron la amabilidad y fueron muy dulces de enviarme estos productos para que los pruebe, para mostrárselos y antes que nada quiero hacerles una aclaración de que ellos no me obligaron en absolutamente nada en hacer este video, simplemente es porque he visto que muchos de ustedes luego me piden que haga productos, que les enseñe maquillaje que sea con productos más accesibles y pues esta marca es una marca de productos muy 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 accesibles, esta sé que la venden aquí en México y creo que en otros países de América Latina, no sé si en Estados Unidos, en Europa la vendan, pero sí sé que en esta parte de México y América Latina la venden y pues me llegó en esta caja que ven aquí, pero ya la saqué por eso de que me iba a tardar mucho tiempo y me tardé mucho tiempo abriéndola porque venía súper empaquetada y pues también me enviaron ellos una carta, que aquí está muy bonita, en la que dice Ani Cuspinera, queremos antes que nada felicitarte por tu trayectoria en YouTube, eres una persona con un gran talento y carisma y nos encanta tu canal, ya que sentimos que es muy auténtico y propositivo. Y bueno, esta es la carta que ellos me enviaron, les digo que fueron muy muy amables ellos de enviarme esta carta y de enviarme muchos productos, se los agradezco muchísimo, pero como ya les dije, ellos no me están obligando en absolutamente nada. Así que ellos me mandaron este maletín, que pueden ver casi ni siquiera, o sea, no entro ni yo y el producto, no quedamos los dos juntos, pero fue un maletín lleno de sus productos que son muy accesibles y algo que me llamó mucho la atención es que cuando lo abres, la esta dice, atrévete a probar su calidad, que yo ya les he comentado en muchas ocasiones que la calidad no está peleada con el precio, hay productos que son muy 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 baratos y que tienen una calidad excelente, mejor que otras marcas que se supone que son de prestigio, que tienen años en el mercado y que desafortunadamente han estado descuidando esta parte de su calidad y han estado saliendo marcas que son muy baratas y que vienen con muy muy buena calidad. Así que les voy a estar mostrando todo lo que viene en esta caja, así que vamos a empezar. Y bueno, lo primero que veo en esta caja, así, son unos espejitos, uy, creo que la voy a poner aquí porque sí pesan, son unos espejitos que la verdad me sorprendieron porque me puedo ver muy muy bien y si ven, siempre ocupo pues mis productos, o sea, por ejemplo este que trae espejo es lo que ocupo cuando tengo un espejo propio y este me va a ayudar muchísimo, al menos a mí, porque luego me da cosa que se me vaya a quedar contra alguna paleta y que se rompa con eso de que luego estás manejando varias cosas a la vez, entonces esto me mandaron dos en colores súper bonitos, tampoco no se parecen a Cosmo y a Wanda. De ahí lo que veo son estas esponjas en forma de gota, sí, no sé si las alcanzan, a ver, estas esponjas hasta parecen como bombones, esos que venden que son rosas y que son blancos o malvaviscos, no sé cómo los conozcan, pero esta me da curiosidad, la quiero probar mojada a ver qué tal absorbe la base de maquillaje, a ver si la absorbe mucho y qué tal la deja en la piel, esta tengo mucha mucha curiosidad de probarla. El siguiente que me enviaron son estos que son los quesitos, los típicos quesitos que ya muchas muchas conocemos, este tipo de esponjitas la verdad son esenciales para cuando uno va a maquillar a clientes o cuando uno va a hacer baking por la forma que tiene, uno puede hacer muy 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 bien el baking aquí entonces estas, estas la verdad no deben de faltar hasta para uñas, uno las puede utilizar. De ahí me enviaron estos que es aplicador duo, uno es circular y el otro es como un poco rectangular y estas sirven mucho para aplicar lo que viene siendo polvos o base de maquillaje, pero la que viene como el crema, esta ayuda la verdad muchísimo, igual se pueden utilizar para hacer ciertas técnicas en las uñas, estas ayudan muy muy bien y a lo que veo de rostro, creo que estas son las últimas, que son, es borla profesional, que son las que tienen como telita, estas igual me gustan mucho para cuando es de sellar el maquillaje porque como que lo puedes aplicar de mejor manera y se aplica pues mucho mejor y de ahí lo que estoy viendo, ah son estas de la cutícula, estas son unas quitacutículas y el palito de, ay como le dicen, aquí pueden ver que la puntita es como triangular y este es para quitar como los pellejitos que luego nos salen así y que luego duelen mucho si uno se las arranca, o sea es mejor como con esta lo cortas muy fácilmente, entonces este es otro de los que mandaron y de ahí mandaron estos que son los perfiladores de cejas que sirven muchísimo para perfilar, a mi me gustan para perfilar esta parte de aquí, no tanto para acá abajo sino esta parte de aquí y hay muchas personas que lo utilizan para como rasurarse los vellitos de aquí, yo no lo hago nunca, yo no lo recomiendo para empezar pero pues hay muchas personas que lo hacen y bueno estas bien, estas si son de mucha mucha ayuda y también todas las personas deberían de tener uno de estos porque luego cuando uno no tiene pinzitas pues de emergencia puede uno este, limpiar esta parte de aquí de la ceja o de aquí y dejar una forma muy muy limpia y de ahí mandaron estas liguitas que a mi me encanta utilizar liguitas y más ahorita que traigo el cabello corto, casi siempre lo traigo como en un chonguito porque me pica mucho el cabello, como que todavía no me acostumbro a tener el cabello corto y mandaron tres paquetes de liguitas de varios colores y voy a sacar una y si se ve de buena calidad eh vean como la estoy estirando y no se rompe ni nada la verdad si se ve de muy muy buena calidad y no se ve como unas que luego traen como hasta talquito esta no, esta la verdad están muy 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 bien las liguitas y esta es bueno también como para las niñas que las dos se ven muy bonitas con sus peinados y sus ligas de colores estas les pueden servir muchísimo de ahí lo que estoy viendo es que también mandaron pinzas delineadoras o bueno pinzas depiladoras aquí dice delineadoras pero son pinzitas mandaron dos para las cejas para quitar las cejas que a mi no me gusta usar cera pero me gusta mucho utilizar estas entonces yo creo que una de estas la voy a utilizar para depilar la ceja y la otra para pegar las pestañas postizas porque lo ideal es pegar las pestañas postizas con unas pinzitas y la verdad así te quedan mejor las pestañas me enviaron muchísimos pegamentos para pestañas postizas estas son a prueba de agua dice que son de larga duración y órale y este es transparente si ven es un tamaño como pequeñito como para de viaje pero también me enviaron en el tono negro que luego ayuda muchísimo cuando uno tiene como delineado porque así ya se ve la pestaña postiza como más natural claro que la transparente también esta se puede pintar encima más cuando uno va a hacer un maquillaje sin delineado la transparente es la que es más conveniente estas se las he visto a muchas personas que les gusta muchísimo que son las toallitas quitadas malte y la verdad fueron muy amables en enviarme tres diferentes que una es de aroma chicle otra es aroma a fresa y otra aroma a durazno y estas he visto a varias personas que dicen que es una maravilla que hasta las de gel les quitan el esmalte gel y que la verdad que son buenísimas que huelen muy rico y todo eso voy a ver como saben tengo como mis dedos un poco lastimados no me puedo pintar las uñas pero espero que cuando ya tengan mis deditos bien ya puedo y ya puedo pintarme otra vez las uñas este ya las pueda usar y ya decirles que tal funcionan ustedes porque a lo que yo he visto de otras personas es que son excelentes pero pues yo no las he probado aún entonces estas yo creo que por facebook a lo mejor les voy a escribir que tal que tal salen estas y de ahí lo que estoy viendo son aplicadores de los de gomita si pueden ver son estos así que son como más grandecitos y estos que son doble estos al menos yo los usaría para el efecto de las uñas que ahorita están sacando padrísimo que se ve como como en tonos plateados y esta es la verdad para las sombras voy a hacer un tutorial yo creo que la semana que viene de maquillaje económico varias marcas más aparte esta utilizando y haciendo mis primeras impresiones también de ahí estoy viendo vean ups ya lo desacomodé ya lo desacomodé un poquito pero vean son un buen de pasadores a mi si hay algo que utilizo muchísimo son los pasadores y la verdad a estas son por ejemplo me mandaron estos que son de 30 estos son de 50 creo que estos estos son negros estos pero si también me mandaron en tono café estos son de 30 me mandaron dos de 30 y también me mandaron estos también son de 30 pero es como otra presentación como que tienen varias presentaciones esta es una y esta es otra presentación son cuatro como pueden ver y si me mandaron como 8 cajitas de pasadores de 30 a 50 me mandaron tanto cafés como para como negras y la verdad se ven de muy buena calidad los pasadores ahorita les voy a enseñar se ven de muy buena calidad los pasadores la verdad y se ven de que no son de esos porque hay unos que son aguaditos y que te los pones y no te agarran el cabello estos si aprietan bastante para mi eso significa que si funcionan muy muy bien y de ahí me mandaron me mandaron 6 pegamentos de pestañas postizas como pueden ver y me mandaron en negro el azulito el rojo o rosado es tono negro y si este azul es en tono transparente si tuvieron la amabilidad de enviarme 6 vamos a abrirlos órale viene el tubito muy muy bien es plastificado como pueden ver y esto es muy bueno que venga sellado porque luego hay unos que compra uno en en alguno tienda un pegamento para pestañas y luego cuando llegas a tu casa ya está seco y este no este viene ya sellado nada más para que uno como que lo corte la punta y ya pueda uno sacar el pegamento así que ya los vamos a estar probando a ver que tal funciona porque dice que son de larga duración entonces hay que ver y de ahí me mandaron muchísimas pestañas postizas son 13 modelos diferentes y me enviaron me enviaron dos de cada uno lo que significa que son 26 pestañas postizas wow o sea ya tengo pestañas postizas de aquí hasta quien sabe cuándo y este es el modelo número uno yo creo que esto se los voy enseñando este uno por uno así para que lo vean directamente algo que así que sí haría un comentario por ejemplo aquí tengo la 1 y la 13 pero la muñequita son los mismos el mismo modelo se ve no sé una diferencia entonces al menos ya yo sí les recomendaría que pusieran en la modelo la pestaña cómo se ve para que uno tenga como una idea de cómo se ven al final y bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo este video de unboxing tipo haul de Anne Cosmetics